Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo hacer el efecto Duatone a cualquier fotografía. Este tutorial está dirigido a usuarios principiantes y te explico todo de manera detallada y paso a paso. Si tienes experiencia en Photoshop, entonces te sugiero ver el video que te voy a poner aquí arriba en una tarjetita en el que explico el mismo efecto, pero de manera más dinámica. Ya tenemos abierta nuestra fotografía. El primer paso es crear una copia. Me aseguro que la capa fondo entonces esté seleccionada y presiono CTRL J, se crea capa 1. Voy a ocultar la capa fondo, para eso hago clic en el ojito que está a mano izquierda del icono de fondo y vamos a crear una selección del fondo. Presiono la tecla W, que es mi herramienta de selección rápida. En la mayoría de los casos no necesitamos una selección muy fina, es por eso que nuestra herramienta de selección rápida será suficiente para este tipo de efecto. Vemos que Photoshop hizo un bastante buen trabajo en la selección, sin embargo, por ejemplo, aquí selecciono además esta parte del cabello y esta parte de la mejilla. Para corregirlo, presiono la tecla ALT y vemos que cuando presiono ALT, el icono cambia de más a menos del cursor. Entonces, mientras mantengamos oprimido ALT y hago clic en las partes que quiero que no estén seleccionadas. Ya está bien ahí. Hacemos lo mismo con la parte del cabello. Presiono ALT, cambia un signo menos y comenzamos a hacer clic para deseleccionar esa parte del cabello. Será suficiente con que sea visible el contorno. En general, así ya está bien. Voy a crear una máscara. Hago clic aquí. Se crea una máscara. Sin embargo, esta está al revés. Queremos que oculte el fondo y no al modelo. Entonces, me aseguro que esté seleccionada la máscara. Presiono CTRL-I para invertirla. Y ahora ya está bien. Vamos a crear una nueva capa. Selecciono la capa que se llama Fondo. Hago clic en este icono. Se crea la capa 2. Y presiono la letra G, que es mi herramienta bote de pintura, para poderla rellenar esta capa de color blanco. Me aseguro que está seleccionada un capa de color blanco. Le doy clic en OK. Hago clic en cualquier parte de la foto y vemos que se rellenó de color blanco. Vamos a refinar un poquito los bordes porque así se ven muy bruscos. Necesitamos una transición un poco más fina. Hago doble clic en la máscara. Se abre esta ventana donde podemos trabajar un poco más. Voy a incrementar el valor de redondeado. Y vemos que como ya se hizo un poquito más sobre la transición de los bordes. Y el otro parámetro que voy a jugar es el desplazamiento de borde. Ahora está en 0%. Si la movemos hacia la derecha, se incrementa un valor positivo. Esto en palabras muy coloquiales sería que se contrae la selección. Y como vemos, comienza a verse parte del fondo. No queremos eso. Por eso lo vamos a mover hacia la izquierda, que es un valor negativo. Y eso expande la selección de la máscara. Entonces vemos que ya no se ven esos bordes. Se ven un poquito más sobre la transición en los bordes. Doy clic en OK. Y ahora vamos a crear capas de ajuste. La primera capa de ajuste será una capa de blanco y negro. Dependiendo de la fotografía que ustedes tengan, aquí hay ajustes preestablecidos. Van a tener que buscar cuál de esos ajustes afecta de tal manera la fotografía que conserve detalle en sombras y luces. Por ejemplo, para esta fotografía un filtro azul ya pierde detalle en la barba. Un filtro rojo pierde detalle y sobreexpone las luces. Para esta ocasión en especial creo que el filtro azul es la que más o menos mantiene detalle en luces y sombras. Para esta fotografía damos clic en OK. Y nos aseguramos de crear. Damos clic aquí. En clic derecho del ratón y seleccionamos máscara de recorte. Y aparece este símbolo. Esto quiere decir que todos los cambios de esta capa afectarán solamente a la capa 1. Vamos a crear otra capa de ajuste. En esta ocasión será de niveles. Y también creamos una máscara de recorte. Ahí se me olvida cómo se llama. Sí, máscara de recorte. Vamos a clic aquí. Vamos a hacer un poquito más brillosos los tonos medios. Ahí está bien. Aquí en el caso de las luces están muy sobreexpuestas la frente y el cabello. Vamos a tratar de corregirlo. Para eso voy a crear otra capa de ajuste. Esto dependerá ya de su fotografía. Ay, perdón. Control Z. Otra capa de ajuste, pero en esta ocasión de curvas. Doy clic en esta manita. Y esto me permite seleccionar parte de la foto. Por ejemplo aquí. Y la voy a... Se hace este puntito. Vamos a bajar la exposición. Y vemos como que recuperamos un poco de información acá. Pero lo demás ya está negro. Entonces voy a crear una... Voy a jugar con la máscara. Ahorita selecciono la máscara. Presiono Control I. Se invierte. Y ahora presiono la letra V. Que es mi herramienta de pincel. Me aseguro de seleccionar un pincel de borde suave. Y voy a bajar un poquito la opacidad. Tal vez a un 30%. En color blanco. Porque mi máscara está en color negro. Entonces mi pincel es color blanco. Porque mi máscara es color negro. Y voy a pensar... Y voy a comenzar a pintar. En la frente. Que es donde quiero recuperar el detalle. Entonces vemos aquí. Y vemos como se va revelando un poquito más de detalle. En ese caso está bien. El cabello también lo voy a... A reducir un poquito más. Ahí está bien. Perfecto. Un poquito a la vez de la nariz. Bien. Así está. Ya está bien. Vemos que la imagen tiene detalles en sombras y luces. Aquí está la capa que se llama curvas 1. También hacemos clic derecho de ratón. Y elegimos crear máscara de recorte. Muy bien. Ahora vamos a crear otra capa de ajuste. En esta ocasión será un color uniforme. Y este color será el color general de toda la imagen. En este caso voy a seleccionar un color rojo. Le doy clic en OK. Y voy a cambiar su modo de fusión de normal a multiplicar. Y vemos como ya se aplicó el efecto. Vamos a aplicar aquí nuevamente. Relleno de color 1, perdón. Clic derecho de ratón sobre la capa. Y selecciono crear máscara de recorte. Para que este efecto de esta capa afecte solamente a capa 1. Creo otra capa de ajuste. De color uniforme. En esta ocasión voy a usar el color. En esta ventanita van a escribir 172C58. Es un tono un poco azulado. Nomás clic en OK. Y esta capa la vamos a aplicar solamente a las sombras. Cambio el modo de fusión de normal a aclarar. Y también la capa que se llama Rino de color 2. Le doy clic derecho. Y la vamos a convertir en una máscara de recorte. Perfecto. Y como vemos ya casi ha terminado nuestro efecto. Aquí una vez que ya agregamos los colores. Podemos jugar un poco más con nuestra imagen. En este caso creo que los ojos están muy oscuros. Tal vez sería bueno rescatar un poco de detalle. Para eso hago clic donde dice capa 1. Creo una nueva capa de ajustes de curvas. La convierto con máscara de recorte. Ya es máscara de recorte. Vimos que está este símbolo. Y voy a tratar de subir un poquito los niveles para ver los ojos. Ahí está bien. Voy a invertir la máscara. Control y presiono mi letra B que es mi herramienta de pincel con una opacidad de 54 en color blanco. Recordemos que es color blanco porque mi máscara es de color negro. Voy a pintar aquí un poquito para rescatar un poquito de detalle en los ojos. Ahí está bien. Tal vez aquí también podemos rescatar un poquito de detalle en la barba. Aprovechando que decimos esta máscara. Incluso aquí también en el cuello. Así está bien. Perfecto. Ahora vamos a modificar el color de fondo. Para eso selecciono mi capa 1. Ah, perdón. Selecciono mi capa 2 que es la de color blanco. Le hago doble clic. Y se va a abrir el estilo de capa. La muevo atentito. Y voy a elegir su posición de colores. Hago clic aquí para abrir mi ventana de colores. Mi selección de color. Y voy a escribir el siguiente número. 3, 3, C, 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 C. Damos clic en OK. Y vemos como nuestra imagen ya se ve un poco más viva. Con más color. Lo que podemos hacer ahora es escribir un texto. Selecciono mi capa que se llama relleno de color 2. Presiono la tecla T. Que es mi herramienta de texto. Le doy clic en cualquier parte. En este caso voy a usar la fuente Agency FB. Que está instalada por default en Windows. Y en color blanco. Y voy a escribir Duatón. Doy clic en la palomita. Presiono CTRL T. Que es mi herramienta de modificar. Y la voy a mover. La voy a hacer un poquito más grande. Un poquito más grande. Damos clic en OK. Si la queremos totalmente alineada en el centro. Presiono la tecla V. Ahora selecciono mi capa de fondo. Eso es importante. Primero selecciono la capa de fondo. Y después presionamos CTRL. Y hacemos clic en la capa que se llama Duatón. Y aquí arriba tenemos unos símbolos. La podemos centrar totalmente en el centro. En orientación vertical y horizontal. En este caso yo quiero que esté alineada solamente. Centrada, perdón. De manera horizontal. Hago clic en la capa que se llama Duatón. Y la voy a mover hacia abajo. A la base de mi fotografía. Presiono CTRL T. Y la muevo. Otra vez un poquito más abajo. Pueden usar el ratón o las teclas. De arriba y abajo. Cuando estén contentos dan clic en la palomita. Voy a crear otro texto. Presiono la tecla T. Y ahora voy a escribir efecto en mayúsculas. Efecto. Doy clic en la palomita. Y la voy a hacer un poco más chica. Presiono CTRL T. Y vamos a rehacerlo más pequeño. Y lo vamos a mover. Tal vez que sería bueno que se vea. En la limpieza la D y acaba la O. Efecto Duatón. Vamos a clic en la palomita. Y bien. Con esto de ahí por terminado el tutorial. Es un efecto muy fácil de hacer. Espero les guste. Y suscríbanse al canal para más tutoriales. ibbetón. Y suena. Y suena.